Buenas tardes compañeros soy Edgardo Escorpión Muñoz, y les traigo el especial 1000 subscriptores, el cual es el preguntas y respuestas, bueno sin más relleno comencemos. Jesús Garita Acolts y pregunta 1 ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es en mayo. ¿Dos cuantos años tienes? Tengo 16. ¿Tres de qué país eres? Soy de Venezuela. ¿Cuatro cuáles son tus amigos loquenderos? Esos son Neoprix 44, Bonnie FNAF HS, El Presidente de los Videojuegos, Gostilucho Hasta el Final, Dragon Ball Tops, Bascom Productions, Osmar Olivates, Cristian Rodríguez y Sub-Zero Terror. ¿Cuatro cuáles son tus películas de terror favoritas? Esas son las tres primeras de Pesadillas en la calle Elm, la 3, 4, 5 y 6 de Viernes 13 y la primera y segunda de Ayoen. Gracias por tus preguntas Jesús te envío un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Neoprix 44 pregunta ¿Uno que tan lejos llegaría Bill Ciper en el mundo de Naruto? Pues sin duda Bill causaría un gran desmadre en ese mundo XD. ¿2 de cuál video estás más orgulloso? Esos serían el Kamen Rider Barón vs. Interpal, Miss vs. Super Dementio, el capítulo 1 de Multiverso Art y la primera parte de Dragon Ball coexistiendo en el universo cinematográfico de Marvel. 3 Scorpion vs. Ruby Rose. Estaría muy difícil, aunque también depende de la versión de los personajes 4 y 5 personajes que puedan derrotar al Hombre Araña de Lugan, sin la Iron Spider. Esos serían Kamen Rider Rogue, Sub-Zero, Blake Belladonna, Carnage de la Tierra 616 y Alex Mercer 5 ¿Cuál es tu color favorito? Es el rojo, gracias por tus preguntas Neoprix, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Entidad Cósmica pregunta ¿Uno cómo te sientes al estar en Youtube? Pues me siento muy bien ya que pude conocer a muchas personas y a diferentes usuarios de Youtube. 2 ¿Qué opinas los usuarios que te siguen? Pues gracias a ellos, hacen que me esfuerce cada día más y de mi mejor esfuerzo. 3 ¿En tu opinión cuál fue tu mejor video? Esa pregunta ya la respondí. Gracias por tus preguntas Entidad Cósmica, te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. El presidente de los videojuegos pregunta ¿Uno me dejarías a solas con Ersa? No 2 ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Hasta el momento, los fanfics para el próximo año son Goku La Nueva Década, Héroes vs Villanos, un fanfic colaborativo con Bonnie FNAF HS, la temporada 2 del fanfic de Ojos de Cristal, Kamen Rider Wizard en el universo de Ruby, un reinicio de los juegos dimensionales y de anime CD War, y 2 episodios especiales llamados Goku La Nueva Década e ICI Generarios Forever, y fanfic Generarios Nexus el cual es un crossover entre los fanfics de Goku La Nueva Década y Multiverse UR, 3 Fortnite vs Minecraft. Ninguno, ya que no me interesa jugarlos. Gracias por tus preguntas presidente de los videojuegos, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Bonnie FNAF HS pregunta ¿Uno cuándo haremos la colaboración? El próximo año. 2 Minacido vs Reptile MK. Yo digo que gana Reptile por tener más fuerza, letalidad y durabilidad. 3 Kamen Rider Build vs Salamander. Gana Kamen Rider Build por tener velocidad, armamento y act superiores. Gracias por tus preguntas Bonnie, te mando un gran saludo, y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Gessnard La Boy de Productions pregunta ¿Cinco somos brothers? Claro que si, 4 te caigo bien. Por supuesto 3 tus waifus. Solo tengo una waifu, es Ruby Rose de la serie Ruby. 2 Bills Hyper vs Us Master vs Sonic X. Yo digo que gana Sonic X, unos Maroli Vatex vs Presidente de los videojuegos vs Bonnie FNAFs. Difícil ya que los 3 son muy buenos usuarios. Gracias por tus preguntas Gessnard, te mando un gran saludo, y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Vascon Productions preguntan, 1 ¿Qué opinas de mi canal? Tu canal es muy bueno. 2 ¿Harías una colaboración conmigo? Por supuesto. 3 ¿Harías un versus con Destructor de las Tortugas Ninja? Si encuentro algo oponente indicado tal vez si. 4 ¿Viste la película de Slenderman? No la vi, y tampoco me interesa verla ya que escuche que es muy mala. 5 ¿Viste la serie de las Tortugas Ninja del 2012? Si la vi, tengo que decir que es su mejor adaptación. Gracias por tus preguntas Vascon, te mando un gran saludo, y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Manuel Chavarría pregunta, 1 ¿Cuáles son tus caricaturas favoritas? Esa son Ruby, o Keike y yo, las Tortugas Ninja del 2012, Steven Universe, Los Simpsons, entre otras. 2 ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos? No tengo uno en específico pero me gustan los juegos de Pokémon y de Mario Bros. 3 ¿Cuáles son tus cómics de Marvel y DS favoritos? Honestamente no leo muchos cómics. 4 ¿Cuáles son tus animes favoritos pero que no sea Dragon Ball? Esos son Anatsuno Kaisai, Firetale, One Piece, One Punch Man y Konosuba. 5 ¿Cuáles son los videos que más te enorgullecen y los que no te enorgullecen? Los que me enorgullecen ya los mencioné, y los que no me enerquillecen pues solo estaría el de Freddy Krueger vs Sonic X. Gracias por tus preguntas Manuel, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. FlipiClipoficial pregunta, 1 ¿Somos amigos? Claro que sí. 2 ¿Soy alguien bueno? Si lo eres. 3 ¿Te gustan las comidas de McDonald's? Si me gustan aún que no las como desde hace tiempo. Gracias por tus preguntas Flipi, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Rodrigo Gria Dragon Charge pregunta, 1 ¿Qué opinas de Kamen Rider Ghost? Que es una serie muy infravalorada, ya que yo vi la serie y tengo que admitir que me gustó. 2 ¿Algún villano del Super Sentai o Kamen Rider? ¿Qué opinas de Kamen Rider que te parezca carismático? Por el lado del Super Sentai están, el ejército Volk de Lightman, Vasco de Gokaijer y la legión de voz de Kiorjujer. Y por el lado de los Kamen Riders están, Abel de Kamen Rider Ghost, Mazamun Edan Kamen Rider Kronos de la serie Kamen Rider X, Ivy Evolve de la serie Kamen Rider Wii. 3 ¿Con qué editas actualmente tus videos? Con la aplicación PowerDirector. Gracias por tus preguntas Rodrigo, te mando un gran saludo, y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Cristian Rodríguez pregunta, 1 ¿Cuál es tu película animada favorita? Esa sin duda sería Koko, por su música y enseñanza sobre la familia y las tradiciones. 2 ¿Qué se siente tener mil subs? Siento que muchas personas aprecian mi esfuerzo. 3 ¿Cuál es tu Kamen Rider favorito? Tengo muchos pero los principales serían, Haruto Kamen Rider Wizard, Emu Kamen Rider X-Aid, Engi Kamen Rider O-O y Sento Kamen Rider Wii. 4 ¿Evolve su Salamander? Gana Evolve por tener mayor potencia de ataque, velocidad y axe. 5 ¿Qué te inspiro para hacer este tipo de videos? Nadie, esto me salió por si solo. Gracias Cristina por tus preguntas, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Dragon Ball Tops pregunta, 1 ¿Qué se siente tener mil subs? Eso ya lo respondí. 2 ¿Busy Perversus Super Dementio? Gana Dementio por ser más rápido y tener mejores acts. 3 ¿Personaje favorito de terror, anime y videojuegos? De terror son Freddy Krueger, Hei Son, God's Face y Pingeal. De anime son Luffy, Goku, Natsu, Melodias, Deku y Claro y Todo Poderoso, Yamcha XD. Y de videojuegos son Mario, Sonic, Kratos y Dante. 4 ¿Ruby Rose vs Scout, TF vs The Apple Cinematográfico? Gana Ruby por ser superior en los aspectos físicos. 5 ¿Cambla, DDH, Bedrolus y Hiram vs Broly de la nueva película? No veo Dragon Ball Heroes y aún no he visto la película de Broly así que no te puedo dar una respuesta. Gracias por tus preguntas Dragon Ball Tops, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Geron Mecha48 pregunta, 1 ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars? Esas son los capítulos 4, 6 y 7. 2 ¿Cuál película tenías expectativas y al final te termino decepcionado? Esas serían los 4 fantásticos del 2015 ya que tenía buenas expectativas pero al final terminó siendo una mierda de nivel universal. 3 ¿Cuál consideras que es tu mejor y peor video en tu opinión? Eso ya lo respondí. 4 ¿Conoces a Godzilla y es así que opinas de su saga? Conozco al personaje pero no he visto ninguna de sus películas. 5 ¿Cuál fue la primera película de terror que vista? Esa fue la primera película de pesadilla en la calle El. Gracias por tus preguntas Gero te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Dulce de la Fuente pregunta, ¿Un peor película de terror que viste? Esa sería Jason X. 2 ¿Conoces la saga Kta? Si la conozco. 3 ¿Qué consolas de videojuegos tienes? Tengo una Wii. 4 ¿Cuál es tu peli favorita de Leprechaun? Esa es Leprechaun 5. 5 ¿Por qué nunca hablas de las sagas Krem? Porque no quiero XD. Gracias por tus preguntas Dulce de la Fuente. Te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Mega Universe Requiem Wine pregunta, ¿Te gustaría hacer un Versus de Kamen Rider Black vs Spider-Man? Si veo la serie de Kamen Rider Black lo tomaré en cuenta. Gracias por tu pregunta Mega, te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Osmar Olivates pregunta, ¿Uno has inspirado algún loquendero? Que yo sepa no. ¿Dos hacemos una colaboración? Claro que si. ¿Tres conoces al Scout? Si lo conozco. Gracias por tus preguntas Osmar, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Alfredo Juárez pregunta, ¿Un personaje de la Fuente? ¿Un personaje de Creepypasta y videojuegos favorito? De Creepypasta sería red de la Creepypasta de Godzilla y de videojuegos ya lo mencioné. ¿Dos viste Bakugan y si lo viste cuál es tu Bakugan favorito? Si la vi y mi Bakugan favorito es Drago. ¿Tres caricatura favorita? Es ya lo mencioné. ¿Cuatro soy buen sub? Si lo eres. Gracias por tus preguntas Alfredo, te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. SubceroTerror pregunta, ¿Uno qué opinas del trailer de Mortal Kombat 11? Tengo grandes expectativas sobre el juego y me parece muy interesante. ¿Dos qué anime es el que menos te gusta? Hasta el momento ninguno. Tres si fueras un personaje, de todo en general, ¿Cuál serías? En el caso del anime yo sería Goku, Luffy y Melodias. En el caso de cómics sería Iron Man y Doctor Extraño. En el caso de videojuegos sería Mario, Sonic y Dante. Y en caso de las caricaturas sería Samurai Jack. ¿Cuatro cómo sería tu asesino perfecto? Desviadado, calculador y claro extremadamente cruel. Gracias por tus preguntas Subcero, te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. El Gato de Killer pregunta, ¿Uno soy tu amigo? Si lo eres. ¿Dos qué opinas de mí? Opino que eres un muy buen usuario. Tres Thanos, 616, con el guantelete DS Lord Dragón con el corazón del maestro. No conozco las capacidades de Dragón con el corazón maestro, así que por el momento no puedo dar una respuesta. ¿Cuatro cuál de mis asistentes te parece más sexys? En mi opinión es Lily. Cinco, si un policía se tira arriba tuyo tienes encima el peso de la ley. Básicamente si XD. Gracias por tus preguntas Gato, te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Sebastián Fernández pregunta, Uno, ¿Qué música escuchas? Me gusta el rock. Dos, ¿Qué te gusta más el anime o los Kamen Riders? Me gustan un poco más los Kamen Riders. Tres, ¿Qué te motiva a hacer vídeos? Pues como todos hacían vídeos decidí intentarlo. Gracias por tus preguntas Sebastián, te mando un gran saludo y te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y bueno con esto y doy por finalizado este vídeo, el cual también es el último vídeo del año, les deseo a todos ustedes que pasen bien la navidad y que disfruten al máximo el año nuevo. No olviden dar me gusta y suscribanse y nos vemos en la próxima, chao.